Bueno, en vivo para mí es un placer recibirlo. El doctor Héctor Roca es médico pediatra, hace muchísimos años que está radicado en Sunchales. Es cordobés, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y es sunchalense por adopción. Así que, ¿quién no ha pasado por el consultorio del doctor Héctor Roca cuando hemos tenido nuestros hijos chiquitos para alguna consulta, más allá de ser pacientes o no del doctor? Bueno, eso es una palabra autorizada y siempre está bueno refrescar un poquito en esta época del año que empezó el verano con altas temperaturas. ¿Cuáles serán las recomendaciones en materia de salud para que estas enfermedades típicas del verano tratemos, los padres sobre todo, de llevar tranquilidad a nuestros hijos y preverlas si es que se pueden prevenir algunas de estas enfermedades? Para hablar de ese tema, ya los saludamos. ¿Cómo estás Héctor? Gracias por venir al canal. Bárbaro. Muchísimos años, dijiste. Sí. Me preocupó la frase. Bueno, muchísimos años, pero no tanto, no tantos. Contanos un poco, Héctor, cuáles son las consultas más frecuentes que estás viendo en tu consultorio. Sí, sí. Vos sabés que hay una ensalada de fruta, digamos, porque hay de todo un poquito y bueno, pero acá, al comenzar los calores, al comenzar esta inestabilidad, la parte viral sobresale por la mayoría de los casos. Si hablamos a nivel de la pileta como culpa, yo siempre digo, la culpa no la tiene la pileta, sino la tiene el ser humano. Es decir, los padres, vamos a ser directos. Sí. Sí, tenés razón, los padres, porque realmente es tremendo. ¿Y por qué es tremendo? Porque lo primero, te llevan al chico con dolor de oído, con fiebre, con vómitos, con diarrea, y lo primero que se dan vuelta cuando salen saliendo del consultorio. Pero mañana, si él se cuida, puede seguir yendo a la colonia. ¡Ay, Dios mío! A ver, no se los traten de sacar de encima tan rápido. Tienen que estar, por lo menos, tienen que estar un poquito conscientes de que sus hijos están enfermos, que contagian, que están descompensados y que tienen la necesidad imperiosa de tener que cuidarse unos días. Así pierdan los días de colonia o lo que sea. Después tendrán que utilizar la creatividad los padres como para decir, estos chicos tienen que hacer otra cosa, pero por lo menos que no sea tan obvia la necesidad de sacárselos de arriba. Con respecto a las patologías, hay de todo. Hay una serie de virosis que están dando los mismos síntomas, unas muy simples, gastrointestinales, con gastroenteritis, que hay que controlar porque pueden deshidratar. El chico empieza con diarrea, a veces con mucho dolor abdominal. Son virales, pero también pueden ser de tipo de las amebas, ¿no? Que están subiendo muchísimo. Hay dolor de cabeza, chiebre. Eso claro, a eso iba a decirte, porque después hay otras que se le agregan vómitos y otras dolores de cabeza y otras tienen todo. Dentro de esas tenemos una que está subiendo y que han llamado la atención y que está realmente importante en la cantidad de números y que hay que estar muy atentos y prevenir, que es el dengue. El dengue va acompañado con dolor de cabeza, con vómitos, con dolor muscular, con dolor retroauricular, es decir, dolores de ojos, dolores abdominales, vómitos, a veces diarrea. Nosotros tenemos que estar atentos a esos síntomas y será el médico que te diga, no, esto es como una gripe, esto es como una gastroenteritis viral o esto puede llegar a ser un dengue, motivo por el cual se harán los estudios correspondientes. Bien. Pero también tenemos otras cosas, ¿no es cierto?, como son las otitis. Con respecto al dengue, que me parece muy importante, el usar las medidas que ya todo el mundo sabe de cuidar el patio de su casa con el descacharreo y todo eso que ya nos han enseñado, la limpieza que ya nos dicen permanentemente. Repelente. Repelente, por supuesto, y el otro elemento que es importante, los medios que vos tenés para evitar que te entren los mosquitos, desde tejidos, el famoso tool para los bebés y la otra cosa que es importante, podés usar espirales, pastillas, etc. Perfecto. Es muy importante respetar esas cosas porque, para colmo, hay por todo este clima inestable, humedad, calor, mosquitos, impresionante la ola que hay y bueno, no podemos decir, che, me picó un mosquito, no me picó un mosquito, te tenía, no tenía. Si empiezan dolores de cabeza, si empiezan fiebres, náuseas o vómitos, dolor abdominal, no es cierto, dolor atrás de los ojos, mucho dolor corporal, no dudarlo, controlar, no automedicarse y después será el médico el que te diga, preocupemos, no, no nos preocupemos, vemos cómo se dan las cosas. ¿Qué pasa cuando ese papá o esa mamá llega al consultorio, no sé si tarde, pero deja pasar uno, dos, tres, incluso hasta cuatro días, donde quizás ya llega con un cuadro bastante complicado el de su hijo? Vos decís que apenas empezamos con este tipo de síntomas hay que acudir al médico. Mira, si no hay experiencia como padre, si no hay experiencia como padre que pueden ir valorando, che, mi hijo está bien, no está bien, pero hay síntomas importantes, fiebre que no baja, vómitos o fuertes dolores de cabeza, no se queden, consulten, tienen el médico cerca, tanto privado como público, el trabajo público que se hace en Sunchales es excelente, todo, es decir, el trabajo que se hace, que no se sabe a nivel público, pasa por abajo y sin embargo es un pilar inmenso para la comunidad. Exacto. Entonces, nosotros hacer la consulta, hay consultorios en todos los centros de salud, en el mismo hospital, hay guardia. Yo creo que no hay una justificación para dejar pasar tantos días sin un... ¿Sabés qué? Más que todo para saber dónde estás parado en cuanto a la gravedad o no del cuadro que tiene. Cuando se complican, ¿te han tocado casos complicados que tuviste que derivar o por suerte todavía no se llevó a esta existencia? Mira, depende, depende. Hasta ahora nosotros a nivel público, si hubo casos, se pudieron derivar, gracias a Dios tenemos tanto en Rafaela como en Santa Fe, lugares para su derivación. Bien. Con una muy buena predisposición en la gran mayoría de los casos para recibirte los chicos. Pero, a nivel privado, derivar, tenés que prácticamente derivar a Santa Fe. Porque sabemos que la internación pediátrica a nivel privado solamente neonatal tenemos un poco y después ya tenemos que ir directamente a Santa Fe. Hay otra cosa que se ha dado y que está subiendo, que es la picadura de los alacranes. Eso te iba a decir. Por favor, tomar todas las medidas, las medidas repasar, es decir, todas las rejillas, sacudir las zapatillas, eso, por favor, háganla. No está de más andar controlando, usar no los repelentes, sino las distintas sustancias para matar o para poder repeler, en cierta manera, a los alacranes. Hay productos que se venden en lugares de limpieza. Sí, vamos a decir uno, el certisol, por más que tenga nombre. Pero ese está bueno porque no es tóxico. Bueno, lo importante, no vamos al tema, sino vamos directamente a que, ante una picadura de alacrán, no demoren en consultas, en interconsultas y cosas. O sea, vayan directamente a la parte pública porque la picadura de alacrán se maneja a nivel público y ellos son los que te van a dar. Siempre la pauta va a ser dos horas, depende cómo llegue el paciente, pero si llega solamente con el dolor, se toma dos horas, tres, depende del caso y se valora. Perfecto. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Qué pasa? Viste que vos decías, a veces culpamos a las piletas, a los natatorios, y en realidad por ahí hay que hacerse un mea culpa de los responsables que son los adultos, porque el chico no va solo, hay alguien que lo acompaña. Tema, horarios en los cuales acercarse a la pileta, que en realidad no es la culpa de la pileta, sino todo lo que contrae, estar mucho tiempo al sol, no tener las medidas de precaución necesarias. Exacto. Muchos chicos están sin sombrero, sin protector. Mira, el tema del protector solar, que lo podés utilizar a partir de los seis meses, es muy importante, muy importante tener en cuenta que los horarios de máxima incidencia de los rayos solares peligrosos son desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Lamentablemente hay chicos que van a la colonia, que también hacen un muy buen trabajo, y después de ahí, en vez de tomar un descanso, dormir una siesta, no estar en pleno rayo del sol, van a las 2 de la tarde, por eso yo los veo todos los días, que van, vos los ves con sus mochilitas, qué sé yo, y van y se instalan en las piletas hasta las 8 de la noche. Entonces ahí tenemos las cosas. Y ahí tenemos los problemas. Y los problemas son las insolaciones, quemaduras por el sol, tenemos cuadros de las otitis famosas de las piletas, producto de la mezcla del sol con el cloro, que actúa sobre el conducto y se te infecta. Exactamente. Doctor, el tema de la otitis es generalmente, si está bien tratada, no tenemos que, más allá del antibiótico que recomiendes, enseguida volver al agua. No, no, no. Descansar. Y cómo cuesta que lo entiendan. Sí. Es tratarlo, mientras dura el tratamiento, no hay sol, no hay pileta. Listo. Porque si damos grises, la gente va a agarrar para donde le convenga. Sí, y después es peor porque se puede infectar. Exacto. No, no, no. Hay a veces las otitis recurrentes de las piletas, las externas, a veces se mete un germen que es la pseudomonas y es extremadamente complejo sacarlo. Bien. Así que no conviene andar haciendo muchas cosas. ¿Qué pasa con las erupciones en la piel? También es frecuente en verano, ¿no? Sí, a veces es por lo mismo, a veces son pequeñas alergias a los, a los distintos filtros de los, de los bronceados, de los protectores solares. Sí. Los protectores solares, a ver. ¿Cuál es el factor que tenemos que ponerle? De 30 para arriba, el que quieran. Bien. Seguido. Pero hay una cuestión que es muy clara. Utilicen marcas conocidas y buenas, que son las que van a traer el protector, el filtro solar bueno. Bueno, porque esa droga es cara. Entonces, si ustedes ven, uno compra más barato. Sí. A veces por comprar barato no le están dando, le ponen el protector, pero no en la concentración que dice el frasco. Perfecto. Tengo mensajes para usted, doctor. Ahí sonamos. Hola, Marina. Qué lindo es ver al doctor Roca, el eterno doctor, que atendió a mis hijos y nietos también y siempre al pie del cañón. Bueno, docencia en pediatría, saludos, Graciela de Actis. Uy, mándale un beso, Gracielita. Bueno, mucha gente que está del otro lado, que sin duda va a estar tomando notas, ¿sí? De todas estas recomendaciones que nos acaba de dar el doctor Héctor Roca. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, yo sé que no te gusta hablar del tiempo, pero ¿cuántos años que sos pediatra? Y estaba sacando la cuenta el otro día, a ver. Del 84, creo. O sea, que me tele nomás. ¿40 años? Casi. 38, 40. 38, 40 años, ¿sí? Desde recién nacidos hasta adolescentes también. Y hasta adultos, Héctor. No, 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 más de un adulto también. O sea, que han pasado también generaciones. ¿Has atendido a hijos? Después a... Sí, vos sabés que es muy lindo eso, muy lindo, me pasa, me pasa muy seguido. Que los recibiste cuando nacieron y después son padres. Sí, 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 hermoso, hermoso. Qué lindo, qué lindo, Héctor. Hermoso y hermoso, y uno estará mientras pueda, como siempre dije, dos cosas. Otra vez, una mientras me siga teniendo ganas de hacer todo esto, porque esto, si no le tenés ganas, metes la pata. Y la otra, cerebro, que también cuando no te anda el cerebro, metes la pata. Podés meterle a la pata siempre, pero no así. ¿Y por qué elegiste ser pediatra? De todas las especialidades médicas. Fue una cuestión, a mí siempre me gustó ser clínico, médico clínico. Nunca tuve visión económica, evidentemente. Puedo ser clínico y de repente se me dieron cosas de llegar a un lugar donde no había médico en ese verano y yo pasaba el verano ahí. Y tenía una, fue, me traían muchos chiquitos. Sí. Porque... ¿En las sierras de Córdoba? En las sierras, bien metido en el norte, cerca de Cerro Colorado. Y ahí había un dispensario que lo dejaban vacío. Y había un montón de chiquitos que no tenían posibilidad de ser atendidos. Y fue un plato, porque yo tenía un corral, donde tenía un chivo de regalo, tres gallinas. Te pagaban así. Me regalaban, me regalaban. Claro, te pagaban de esa manera. Y resulta ser que me, que fue bueno. Y me di cuenta que estaba muy bien con los chicos. Y bueno, y fue una unión con los chicos desde ese punto de vista. Y no hay paciente que no te quiera, Héctor. Bueno, espero que sí. Mis hijos te adoran, ya son adolescentes. Toda la familia sabe que te queremos un montón. Y mucha gente que te quiere, porque hay muchos mensajes para vos. Saludos al doctor, que ante situaciones escolares siempre estuvo presente. Excelente profesional, Eveline Ribota, que fue vice directora de la Escuela Florentino Meguino. A ver, mi esposo le agradece su atención en una emergencia por un corte. Le dio puntos en el antiguo sanatorio Tito. Muchas gracias, doctor Roca. La señora de Zenobi. Muchos, muchas familias. A ver, excelente profesional el doctor Roca. Abrazo grande. Soy Inés Fañola. Mirá todos los mensajes que están llegando, pero es increíble. A ver, un genio el doctor. Enorme corazón. Qué linda nota Belén González. Mucha gente te está mirando. Gracias. Es por eso, a ver. Yo esa ida y vuelta la tuve desde el Vamos. Por eso siempre, primero porque me formé en una parte pública. Yo estuve casi ocho años, más o menos, en el hospital de niños. Porque antes de ser pediatra ya iba medio escondido. Bueno, tu destino. Tu destino estaba marcado, Héctor. Sí. Y vos sabés que, bueno, muy lindo llegué y siempre fui parte del hospital. Siempre lo quise como un... Como yo he dicho, todos estos años que he estado acá, he estado sin nombramiento. Yo no soy una persona nombrada en el hospital. ¿Acá en Sunchales? Ajá. Y me preguntaban por qué seguía y por esto. O sea, que no percibías sueldo. En 20 años no. A veces suplencias. ¿Aquí en Sunchales? Sí. A veces suplencias y actualmente a mí me paga una guardia el zango. Pero estoy feliz porque eso es lo que mi vieja me lo debe estar agradeciendo. Y aparte es una manera, viste, estudiaste en la universidad pública. Es una manera de devolver al país ese servicio de haber estudiado en una universidad pública. Sí. La tan maltratada universidad pública y sin embargo que siempre, siempre, siempre pido que la jerarquicemos porque tiene un valor afuera que nadie tiene idea todavía. Es verdad. Y da pena. Da pena que se maltrate a veces, ¿no? Yo no tengo nada contra la gente extranjera, pero a veces no sabemos. Yo el otro día escuchaba, va, con fundamento, hacer medicina en Brasil, 2 mil dólares por mes. Y acá a veces estamos desperdiciando hacer una carrera gratuita en una universidad de excelencia. Tal cual. Tengo muchos saludos. Saludos al doctor. No hay ni habrá otro igual. Gracias por todo, Betty. Menos mal. A ver, Víctor Bertonchelo, médico de mis hijos y mis nietos. ¿Qué más? Adriana Giraudo, Marina, te digo que me atendió a mí, a mis hijas. Ahora atiende a mis nietos. Orgullo de ser su amiga y pariente también. Puede ser. Doctor Héctor Roca, lo amamos. La familia con él a Giraudo. ¿Cuántos lindos mensajes? Carina Periale. Héctor es un genio, con mi familia estuvo siempre. Es un capo. Bueno, Héctor, mirá. Estos mensajes te llenan el alma. Y el reconocimiento que por ahí no tuviste de parte de los que están a cargo de la salud pública. No, no importa. Eso es lo de menos. Está bueno que lo digas porque muchos desconocen. Eso es lo de menos. ¿Has trabajado de honor en 20 años? Sí, más también. Pero no importa porque yo el primero de mayo que vine a su chale, al día siguiente me presenten en el hospital. O sea, que a partir de ahí. ¿Y estás? Para dar una mano ahora si te llaman. Estoy de guardia. Estoy de guardia. Hago guardias porque estaba haciendo hasta hace poquito consultorio también en el colon. Pero volvió la doctora que estaba antes. Volvió, entonces ya nos quedamos. Lo mío era simplemente cubrir un lugar en caso de que fuera... porque quedaba así un consultorio. Una lástima. Gracias, Héctor. Viste que tenías que venir al programa. Porque el doctor, les quiero comentar a ustedes que ahora mismo sale de aquí del programa y se va a atender su consultorio. ¿Por qué? Porque él está de acá para allá prácticamente 24-7, aunque él no quiere que lo comente. Trabaja, feriado, fin de semana. No es que trabaja de lunes a viernes, apaga el celular y no lo encontrás en la ciudad de Sunchales. Al contrario, si es que se llega a tomar algún día de vacaciones, igual te atiende el teléfono, te responde el mensaje y te hace lo posible de hacerte directamente, telefónicamente, los pasos y recomendaciones que tenés que seguir. Gracias. 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 Gracias.